Algo debió pasar para que mi fascinación se terminara Algo que no debí, siento que no te conocí y que no te importaba Sé que es algo normal que el encantamiento del principio no dure Pero crece el amor y en este caso corazón no hay nada que te ayude Hoy me parece lo mejor darle fin a la actuación Creo que lo más sensato es terminar No me vas a dejar, yo te sigo mal, perdóname, ¿para qué me hiciste ilusionado? Yo sé, te descuidé, encerrándote en mi mundo Sé que vas a pensar que estar contigo fue solamente un capricho Yo que poco conocí, acerca de mis sentimientos, tal vez te vueles con el viento Hoy mi paciencia terminó Mi deseo se murió, ya no siento nada que me una a ti Todo lo que prometí, todo lo que prometí Depende de mí, depende de mí No me vas a dejar Creo que sí, tampoco, perdóname, ¿para qué me hiciste ilusionado? Yo sé, te descuidé, encerrándote en mi mundo Sí que te dejaré, no lo harás Lo haré, aprévete Esta vez no retrocederé No quiero ver, no quiero ver Lo mejor, cada uno por su lado Ay, 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 ay Gracias por ver el video.